¡Hey mi gente! Estamos aquí en los estudios de Estrella Láctil Music y aquí estamos haciéndonos la sesión de fotos también estamos haciendo parte del video y la costumbre algunas tomas y la verdad que muy bien los invito a que vengan para acá a hacerse su sesión de fotos y todos los que quieran, un estudio muy lindo mi gente se le quieren poner la línea y lo bien